Música Estamos enfadadas porque no nos hacen mucho caso, la verdad. No se meten en las aulas para ver lo que hay en las aulas. Tienen un desconocimiento total de lo que es la realidad de todos los días. Una heterogeneidad cada día más abundante, con unas necesidades educativas especiales cada día diferentes que te obligan continuamente a estar actualizándote, sin tiempo para hacerlo, sin horas de coordinación con los especialistas. Egin genuen, lehenbiziko greba de ialdian, arrakasta un día izan genuen, eta uste dugu merezidula segitxea gure eskakizunen alde, ¿eh? Ba, bueno, ba, eskuntza publiko kalitatezkoa, eta duin baten alde, ¿eh? Zorregatik gau de hemen, baina, bueno, horretaz gain, pixka bat eo gure goera do, hobetzeko eskatzen ari gara gaurkoan. Ba, bueno, ba, klaseetan guk bigarren ezkuntzan, ba, baitugu, ogeita sortze, ogeita mal, ogeita mabosti ikasle klasean, eta batetik ez gara sartzen klaseetan, ez dago lekurik ikasleentzako. Bestetik, irakasle moduan ez gara, ez dugu aukerarik ikasle guztiak, nahi dugun bezala, ba, ba, hartatzeko, ez, klaseak ongi emateko, behar berezia dituzten egi, ba, behar duten, ba, tentziori edo emateko, eta, eta, eske, es dugu, oza, eskorrelatzen dugu jarraitu. Ez, borrokatzeko hau, zera, eta de balgarela, ez, irakasleok, guztiok, guztiok, gurtso guztietako irakasleok emengau de, edo, bintzatara elegindu gara, nire kasua lambidezik eta nago, eta zer gaitik erreteo getxi berdira, eskuntzako, eskuntzaren kalitatea igozeko, gero, bat, natorrelako ematen diren zeraldearra kepen guztiekin, eta kalitateri gabeko eskuntza, horrela duakigu ez. Nos hemos mobilizado nuevamente, porque no nos sentimos escuchados y escuchadas. La realidad es que estamos trabajando cada vez con más número de niños en las aulas, estamos con 25 niños de educación infantil, con sus necesidades, lo mismo pasa en el resto de etapas, cada vez los recursos son menores, tenemos que hacer cada vez más salida a toda la burocracia, lo que supone atender cada vez peor a los niños y niñas, que son nuestra mayor prioridad, y bueno, pues seguimos reivindicando para que se nos escuche, porque la realidad es que no nos hacen caso. Zein da realidad era, gaindituta gaudela erabat, eta baliabide eskasa daukagula, eta naikoa dela, ja. Inbertitu dezatela benetan garrantzitsua den horretan, publikoan, irakaskuntzan, eta bueno, beste gauzetan ere bai, baina gaurkoan behintzat irakaskuntzan. Música 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 ¡Viva la Junta! ¡Corota! ¡Viva la Junta!